Barranquilla, Colombia, México se colgó hoy los dos oros en las finales por equipos del arco compuesto femenino y masculino de los vigésimo terceros juegos centroamericanos y del Caribe. El equipo femenino mexicano, integrado por Linda Ochoa, Andrea Becerra y Esmeralda Sánchez, se adjudicó la victoria con 231 puntos, y relegó a Colombia al segundo lugar y a la medalla de plata con 230 unidades. El equipo femenino mexicano durante la competencia, AFP El Bronce se lo llevó El Salvador con una puntuación de 219, mientras que las guatemaltecas se quedaron en el cuarto lugar con 217. Entre los hombres, los arqueros mexicanos Antonio Hidalgo, Miguel Becerra y Romeo Treviño hicieron 234 puntos y superaron por la Presea Dorada a El Salvador, que se adjudicó la plata con 224. Romeo Treviño durante la competencia del tiro con arco compuesto AFP El bronce de la competencia fue para Colombia que derrotó 235 a 229 al equipo de Puerto Rico, esta nota incluye información de EFE en esta nota, medallas de oro Equipos mexicanos masculino y femenino Tiro con arco compuesto Juegos Centroamericanos y del Caribe Equipos mexicanos